En esta jornada de jueves, el municipio, a través del Secretario de Infraestructura, Néstor Gómez, anunció una nueva obra para lo que será el sector de Barrio Altos del Prado. Será la obra de Cordón Cuneta que tanto estaban pidiendo los vecinos. Me toca hacer el anuncio del comienzo de la obra de Cordón Cuneta para este sector. La verdad que es una alegría hacer este anuncio. En este sector en que a nuestras espaldas estamos culminando la pavimentación de Avenida Libertador y como le gusta decir a nuestro Intendente Ignacio, traer obras que cambien la calidad de vida de los vecinos. En este sector estamos culminando con la pavimentación de Avenida Libertador y anunciando el comienzo de todo el barrio la obra de Cordón Cuneta de Altos del Prado. Así que es una alegría porque seguimos avanzando con las obras y como siempre lo digo es un orgullo estar en un equipo en donde hay que hacer memoria y la verdad que yo no tengo ese recuerdo de la democracia para adelante. No hay gobierno que tenga esta capacidad de obra en este momento. Basta decir que en este sector tenemos la pavimentación de Avenida Libertador Norte, ya hemos anunciado el ensanche de primeros colonizadores y ahora, Gerardo, ahora Marcelo, hacemos el anuncio del Cordón Cuneta para todo el barrio Altos del Prado. ¡Gracias!